Hola que tal, espero que se encuentren bien Miren, ahora vamos a ver el proceso que hay que hacer para tener USD Coin en el Exchange Coin List Y así poder comprar cualquier token que salga a la venta Ya que por lo general usan lo que es esta moneda estable USD Coin Y para comprar los activos que salgan Por ejemplo este, a la venta Ahorita aproximadamente saldrá lo que es el token CASPER Es un proyecto interesante Y este, que por lo general pueden comprar lo que son los tokens que vayan saliendo con USD Coin Tether, USDT Y este Bitcoin, Ethereum Va variando pero este Que son las monedas principales para comprar lo que son este Diferentes tokens Bueno, este Pero para eso hay que tener una cuenta en CoinList Por ahí les voy a dejar un enlace para que se puedan registrar Aquí por ejemplo en CoinList Una vez registrados hay que validar la identidad Porque de lo contrario no nos va a dejar hacer ningún movimiento en la plataforma Hay que por ejemplo poner nuestro nombre, dirección, país de residencia A que nos dedicamos este Información De este tipo Va a llegar el punto en que nos van a pedir lo que es este La foto de la Una identificación Pasaporte, licencia o ID Una identificación con fotografía En este caso este usé lo que es la ID La credencial de lector Y este Aquí hay un Traten de hacerlo lo que es con la luz del día Porque ya al momento llega de hacer un esto Nos piden que O una Usemos la computadora La cámara de la computadora O si no este El teléfono celular En este caso Lo más recomendable es usar el teléfono celular Cuando escogen esta opción Van a escanear un código QR que da la página Van a escanear este código con el celular Y ya de ahí ya van a poder Tomarle digamos la fotografía Tanto del La parte de frente como el de la parte trasera Para poder este Subirla Y aparte una selfie Una foto que Nos va a ayudar para Darle lo que son los datos biométricos Este nos van a escanear la información Biométrica Para este Validar la cuenta Este Yo por ejemplo Intenté dos veces Pero me la rechazó Tomé lo que es la credencial de lector Con el celular Pero De manera vertical Igual lo que es la selfie Para el escaneo biométrico Este También este Al día siguiente Me dijo que no se había acreditado La validación Así lo hice dos veces Pero ya la tercera Lo que hice fue este Tomar lo que es la credencial Con el celular Pero Con el celular De manera Horizontal Para que Saliera Lo que es la pantalla del celular Que saliera La credencial Este Lo que es en toda la pantalla del teléfono Para que si tuviera una mayor Visibilidad Y que saliera más clara Tanto de la parte frontal Como la parte trasera De la credencial Y este Y lo que es la selfie La foto Este De mi cara Este Traté de Enfocar bien Lo que es Mi cara Y Y mirar Fijamente Lo que es A la lente de la cámara Frontal del celular Y haciendo esto En menos de cinco minutos Quedó Validada Este Mi cuenta Y este Así pasó rápido Este proceso Y una vez que Hayamos validado La identidad En la cuenta De CoinList Ahora Este Para Darnos de alta O inscribirnos Al Al proyecto De Casper Hay que irnos Lo que es A La página De CoinList Luego nos vamos A lo que es A tokens Sales Venta de tokens Y una vez que estamos En token Sales Nos vamos A lo que es La opción De Casper Aquí por ejemplo Tiene que checar Analizar El proyecto Este De que se trata Y checar La información A detalle Aquí en este caso Para la compra De tokens Hay tres opciones La primera La fecha de venta Va a ser del 23 Al 31 De marzo Del presente año 2021 Va a haber un bloqueo De 12 meses Después de eso Se van a liberar Seis meses Desde el Desde el Primero de abril Del 2022 En este caso Son 12 meses De bloqueo Y más aparte Seis meses Para que se puedan Lear Entonces puede ser Que digamos Un año y medio Y aquí el mínimo De compra Son 100 dólares Y el máximo Son 5000 dólares El porcentaje Del suministro Total Es el 4% Y los números De tokens Son 400 millones Y el precio Por token En este caso Son 0.015 dólares Ahora con la opción Dos Es igual En este caso Del 30 al 31 de marzo Del presente año Un bloqueo De seis meses Y después De ese bloqueo Hay que esperar Otros seis meses Para que los libere Ahí ves que los van liberando Poco a poco Y ahí ves que los liberan De un solo golpe Y este Aquí nos marcan Las fechas Por ejemplo Sería Desde el ¿Qué? Octubre Sería del Primero de octubre Del 2021 En este caso Sería un año En total Aquí lo que son Este Aquí el mínimo Son de 50 mil Dólares Y el máximo De un millón De dólares El porcentaje Del suministro Total De 3% Número de token 300 millones Y este El precio Por token 0.02 dólares Ahora lo que Respecto a la opción 3 Es igual Del 30 al 31 de marzo Del presente año Se va a negociar libremente Así que no va a haber Bloqueo No va a haber Este Un periodo de bloqueo Pero si va a haber Este Un proceso Para el que nos liberen Que serían Este Del primero De abril 40 días Después De esa fecha Y este Aquí la inversión Mínima Son 100 dólares Y la máxima Son 30 mil Dólares El porcentaje Del suministro Total 3% Número de tokens 300 millones Precio por token 0.03 dólares En este caso Más o menos Este Con la opción 3 Nos lo liberarían Este Después del 10 de mayo Del día de las madres Un aproximado Y a los demás Si este Por ejemplo Aquí en la primera opción Son 12 meses De bloqueo En este caso Sería A partir del 1 de abril 2021 12 meses Entonces Al 1 de abril 2022 Serían Un año Pero más aparte Son 6 meses Para que nos los liberen Como dice aquí 6 meses Desde el 4 Desde el 1 de abril 2022 La opción 2 Son 6 meses De bloqueo Más aparte Otros 6 Serían Del 1 de abril Al 1 de octubre 2021 Y después De esa fecha Otros 6 meses Para que nos liberen Y en esta tercera Pues no hay Bloqueo Sino que ya Hay que esperar 40 días Para que nos liberen Después del 1 de abril 2021 Del presente año Aquí son Tres opciones Aquí como que La más Está accesible Podría ser La primera Claro Vamos a comprar Por ejemplo Al doble Que En la Primera opción Aquí en esta Tercera opción Este Nos va a salir Un poquito Más caro Que en la Primera Y en la Segunda Pues ya Es más difícil Porque el mínimo Son 50 mil Dólares Aquí para Los que tienen Más Mayor recursos Económicos Y en este Caso Pues este Lo pueden hacer Así de manera Individual O igual Se pueden juntar Este De manera Colectiva Entre Amigos Amigas Para Si gustan Invertir Pero Hay que recordarles Bien que Son como Todo tipo De inversión Conlleva riesgos Tanto se puede Ganar Como se puede Perder Y por ejemplo Hay que Si lo deciden Hacerlo de manera Este Grupal Una inversión Digamos Entre 4 O 5 Personas Para En caso De que Digamos Este No puedan Invertir Este En este caso Serían 100 dólares Este Pues pasadito De 2000 pesos En caso Que no puedan Este Invertir Una sola persona O dos Pues pueden juntarse Varias personas Pero si Hay que tener Muy bien claro De que Este Son inversiones Que conllevan Riesgos Y este Así que pueden Este Tenerse idea De que Este Puede Puede Haber pérdidas Y Si no Pues Si hay ganas Pues que Bueno Pero este Y Como siempre Comentan los expertos Este Siempre hay que Invertir En lo que Este Uno dispuesto A perder Pero Claro De igual De igual manera Este Hay que tener Fe Para Este Pensar En que Nuestra inversión Va a prosperar Tener fe En que Nuestra inversión Va a prosperar Y aquí Una vez que Se haya hecho El análisis General De lo que Se refiere A este Proyecto Este Ya tenemos Esas Tres opciones Y aquí Por ejemplo Nos podemos Registrar En la que Uno guste Pues en este caso Podría ser La uno O la tres Dependiendo Este En este caso Pase a registrarme En lo que Es la opción Tres Aquí se le da Registrar Ahora Aquí Este Se va a Iniciar Lo que Son El proceso De requisitos El participante Aquí En este caso Este Dice Los residentes De los siguientes Países No son Elegibles Para participar Lo que Es Canadá Estados Unidos China Este No No Pueden Participar Participantes Elegibles Este Hay que Tener una Webcam Su Pasaporte O Otra Identificación Con Foto Inmitida Por el Gobierno Puede Pagar Con Bitcoin Ethereum USD Coin O USDT Tener en Cuenta Que Dado Que Casper Lama Es Una Entidad Suiza Los Participantes Deberán Proporcionar Información Adicional Por ejemplo Comprobante Domicilio Y Comprobante De Fondos Después De Registrar Después De Registrarse En Coinlist Aquí Pues Ya Viendo Esto Se Le De Empezar Y Este Quien Invertirá Seleccionar Entidad Inversora En este Caso Una Inversión Personal Registrarse Integer Reconozco Que Leído Excepto Los Términ Servicio Político De Privacidad Hay Que Leer Todo Eso Y Este Ya Se Le Da En Continuar Aquí Nos Piden Este Que Confirmemos El País De Residencia Aquí Se Le Pone Se Se Seleccion Del País De Residencia En Este Caso México Confirma Que La Información De Residencia Proporcional Es Verdadera Y Precisa Y Se Le Dio Continuar Aquí Nos Dice Próximos Pasos No Poder Participar Hasta Que Se Cargue Verifique Un Comprobante De Residencia En Este Caso Este Puede Ser Lo Que Es Lacto Nacimiento O En Mi Caso Ocupé Lo Que Es Un Estado De Cuenta De Santander Aquí Nos Piden Que Carguemos El Comprobante De Residencia Aquí Nos Piden Que Pueden Facturas De Servicios Públicos Su Nombre Factura Del Seguro Del Propietario De La Vivienda O Talones De Pago De Los Últimos 90 10 O Su Declaración De Impuestos Más Reciente Bueno Aquí Les Comentaba Que Este Bueno En Lacto Nacimiento Por Ahí Una Person Este En Un Comentar En Un Video Este Que Vi Por Youtube Este Decía Que Le Hicieron Válida Lo Lugar De Residencia Aquí Por Seleccionamos El Archivo Que Puedo Ser Comprobante De Residencia Y De Ahí Le Di Enviar Y Una vez Que Le Di Enviar Me Rejo Esta Página Próximos Pasos No Poder Participar Hasta Que Se Verifique Su Comprobante De Residencia Cronología Aquí Verificaciones De Entidad Verificado Fotos Verificadas Residencia Está Pendiente Fue El Primero De Marzo Y Aquí Este Al Paso De Un Rato Igual Que Es Primero De Marzo Y Este Quedó Verificada Mi Lugar De Residencia Aquí Aparece Residencia Y Acá Aparece Success Success Y Así Por Ejemplo En Este Momento Ya Quedó Este Registrado Para Participar En La Opción 3 Y Y Pueden Elegir Este Una De Las Tres Opciones Por Ahí Este A Vez Bueno Cuando Está Lo Que Es La Página En Inglés Aparece Lo Que Es El Opción 2 Este Por Eso Cambiaba Ahí Aparecía Lo Dato Adicional Porque Llega A Cambiar Cuando Se Traduce Al Español Bueno Este Como les Digo Una Vez Que Ya Hemos Hecho El Registro Ahora Toca Cargar Fondos Cargarle Fondos A Lo Que Es La Cuenta De Coinlist Aquí Por Ejemplo Manejan Diferentes Monedas Aquí El Dólar Lo Que Es Algorand Bitcoin Ethereum MKR DAI Celo XTZ Tether USD COIN COMP WVTC Manejan Diferentes Criptomonedas Aquí En Este Caso Lo Que Vamos A Hacer Es Mandar Al Corán De Coinbase Aquí A Coinlist Aquí Vamos Ahora Nos Vamos A Coinbase Iniciamos Sesión Y Luego Nos Vamos A Lo Y En Cartera Seleccionamos Algorand Si Recordar Como Recordarán Este Si Llegaron A ver El Video Anterior Este Por Ahí Hicimos Una Conversión De Litecoin Que Mandamos Desde Bitso Este Aquí A Coinbase Y Convertimos Litecoin A Algorand O En Este Caso Seleccionó Algorand Aquí Este Ahora Vamos A Enviar Algorand A Coinlist Desde Coinbase Aquí En Este Caso Se Pone Lo Que Es La Dirección El Mensaje Es Opcional Pagar Con Algorand Ahora Nos Vamos Nuevamente Ahora Nos Vamos Nuevamente Este A Coinlist Nos Vamos A Wallet O Billetera Nos Vamos A Lo Que Es Algo Nos Vamos A Lo Que Es La Opción De Depósito Ahora Este Es Que Escaneamos O Copiamos Lo Que Es La Dirección De Algorand Que Tenemos En Coinlist Aquí La Copiamos Y Ahora Nos Regresamos Otra Es A Coinbase Y Aquí Ponemos Lo Que Es La Dirección Y Le Damos En Continuar Aquí Nos Aparece Lo Que Es La Cantidad En Pesos La Cantidad De Algorand De Más Datos Y Aquí La Comisión De Red 0.002 Algo En Este Caso Como Vemos Que No Cubrimos Lo Que Son La Comisión De Red Entonces Le Vamos A Cambiar En Vez De 4.88 76 Vamos A Cambiarle A 4.8 Aquí Ya Le Este Este Es Mensaje De Texto Que Nos Llega Este Al Celular En Este Caso Este Un Código Una Vez Que Lo Ingresemos Este Le Damos En Confirmar Es El En Envió 4.8 Algo A Coilist Aquí se le da Hecho Aquí aparece El envío Algorand Aquí aparecen demás información del envío Y ahora nos vamos a CoinList y ya checamos lo que es algo Y aquí aparece la transacción Recibidos 4.8 algo Procedentes de Coinbase Ahora en este caso este vamos a convertir En este caso nos vamos a lo que es compra-venta Para hacernos de ya sea USD Coin, Tether, USDT, Bitcoin o Ethereum En este caso va a ser lo que es USD Coin Ya nos fuimos aquí compra-venta Y nos vamos ahora a lo que es aquí en vender Aquí nos aparece vender Vamos a vender ahora Algorand Que tenemos 5.1 Ya que teníamos un poquito anteriormente Y lo vamos a vender por USD Coin Entonces vamos a cambiar Algorand por USD Coin Para poder tener la moneda con la cual vamos a poder comprar este Casper Ya que en este caso vamos a vender todo 5.1 Y por esta cantidad 5.1 de Algorand nos van a dar 6.01 USD Coin En la moneda estable Aquí se le da orden previa Aquí checamos la información La conversión de la conversión que se va a hacer Aquí tiene un contador Va a ir decrementando Porque se va actualizando en los precios Y ya una vez que hayamos checado esa información Ya le damos confirmar orden Y aquí ya orden completada Ya se hizo el cambio o la venta de Algorand por USD Coin Aquí está la tarifa de que compra CoinList Y aquí ya nos dieron lo que es 5.95 USD Coin Ahora nos vamos a ver su balanza en USDC En Wallet Y ahora aquí ya nos aparecen 5.95 USD Coin Ya en este caso ya tenemos esta cantidad para ir acumulando Para tener 100 dólares Bueno en este caso de preferencia tengan unos 105, 110 dólares Mejor estén sobrados de lo mínimo que piden a la hora de comprar Casper Y así me voy poco a poco En este caso con la opción 3 es del 30 al 31 Y la opción 1 es del 20 al 31 de marzo En este caso traten de tener los 100 dólares O más de 100 dólares en su cuenta De preferencia antes del 20 o antes del 15 Y este digamos unos 105, 110 dólares Bueno en este caso de que vayan a invertir solamente 100 dólares Pero ahí pues pueden invertir lo que gusten o lo que puedan Digo que pueden tener esa cantidad este antes de digamos antes del 15 O cualquier cosa y este Y una vez este que estén listos este para que llegue la fecha de venta Hay que estar al pendiente Ahí pueden ir checando el contador que les va a aparecer Ya que este es De esa manera podemos darnos cuenta este En que momento van a salir a la venta de estos tokens Y como les digo Este Aquí bueno Inicialmente para poder invertir en Casper Pues tienen que crear su cuenta en CoinList Una vez creada su cuenta de CoinList Ahora van a verificarla Con sus datos personales Dirección Y este Y luego este subir Tomar la foto lo que es la credencial del lector O la licencia de manejo O el pasaporte Lo que tengan Luego tomar lo que es este La selfie Para los datos Eh Biométricos Luego de que se haga todo ese proceso Y le validen la cuenta de CoinList Ahora si ya se pueden inscribir a lo que es Casper En igual manera este Ahí piden ciertos datos Y un comprobante de residencia Eh Como les digo nuevamente Este en el caso puse este Eh Lo que es un estado de cuenta de Santander Ahí pueden Seleccionar el que tengan disponible Y una vez que Validen la El lugar de residencia Ahora si Podemos cargarle fondos a A lo que es Aquí la cuenta de De CoinList Eh Para cargarle fondos Eh Pueden usar Diferentes opciones Miren Una puede ser Eh En Binance Comprar USDT Con la opción de P2P Pueden hacerse digamos de Cien dólares O bueno Más de cien dólares Ciento cinco Ciento diez En este En Binance Comprando vía P2P De persona a persona Y una vez que tengan este Eh Lo que es la Ese dinero En lo que es En Binance De ahí pueden Comprar con USDT Algorand Y una vez teniendo Algorand Lo mandan a CoinList Y de CoinList Eh Lo convierten a USD Coin O USDT En este caso De preferencia Esas dos Cualquiera de esas dos Porque también Este para comprar Casper Se pueden comprar Bitcoin O Ethereum Pero ya ven que Pues el precio Se sube y baja Y este Eh Mejor usar una moneda estable Ya sea USD Coin O USDT Y este Bueno Y una vez hecho esto Ya van a poder cargar saldo A su cuenta La otra opción sería Aquí como la que les muestro En el video Este Eh Comprar lo que es Este Eh Algorand En Coinbase Aquí también pueden Este Comprarlo con la tarjeta de débito Yo ocupé la tarjeta de mercado pago Eh Ocupé para comprar este Monedas aquí En Coinbase Y este Pago con tarjeta Bancaria Bueno en este caso De la de mercado pago Ya de ahí me hice de Algorand Este Convertí Este Convertí El slide con Algorand Y luego de ahí ya Mandé lo que son los Algorand A Coinbase Y ya una vez Teniendo los Algorand En Coinbase Los convertí a USD Coin Ahí pueden checar la opción Que se manejar Y algunas empresas Y algunas empresas Que ya lo están Eh Respaldando Invertiendo Y personas Inversores Este Eh Que también Este Están Este Teniendo muy Este En cuenta En cuenta Este Proyecto Hay varias personas Que también Se encuentran Este Eh Adentro De este Proyecto Y si como les digo Si lo hacen De manera personal Checanlo bien Y si lo hacen De manera grupal Igual Tienen que analizarlo También Y decirle A los demás Integrantes De que Como todo Toda inversión Lleva un riesgo Deben de De analizar Bien todo esto Y este Y aquí por ejemplo Si van a invertir Cuatro personas O cinco Una persona Va a ser la que Va a validar Su cuenta Y datos Y ya de ahí Pues ese va a ser El Digamos El El jefe De Jefe de Equipo Este O el representante Más bien Que va a Tener su cuenta Verificada Y Todo el proceso Que se requiera Y ya Más sus cuatro O cinco Compañeros Que vayan A incorporarse Para que sea De manera grupal Ya sea Entre amigos Amigas Como bien Pero si Este Aclararles bien Que es una inversión Pues como Todo tipo De 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 o este o el equipo o hay que razón y este, la computadora llega a sufrir algún fallo o el de guardar toda esa información, respalden bien los datos de acceso contraseñas, usuario correo tengan todo lo que son las contraseñas a la mano, el código QR del Google Autentificador bien respaldado para cualquier cosa y de ahí este tengan esa información bien guardada, ya cuando invierten de preferencia, hagan en una computadora personal este, para que sea poco probable que vayan a contraer algún virus, por ejemplo en un ciber ya ven que, ahí está más propenso a contraer cualquier virus, en este caso pues traten de hacerlo en su computadora personal todos estos movimientos, para que esté todo un poco más seguro discúlpenme que me alargué un poco en el video pero este pues trate de pues comentarlo, explicarlo más este general y aquí por ejemplo en este caso se ocupó algo porque las tarifas son muy económicas a diferencia de las demás monedas la tarifa es muy cara por ejemplo Bitcoin, Ethereum varias de las demás que aparecen aquí también es cara la la tarifa por envío otra que también es económica que estuve checando es Celo y este que es barato pero no la cheque, no hice la prueba pero ahí por lo que estuve checando también es la tarifa económica y este y también Flow Flow también que estuvo como un token que se vendió aquí Coinlist que en una opción la manejaban en 10 centavos de dólar y este y miren por ejemplo estuvo 10 centavos y miren el precio actual 35.55 dólares y aquellas personas que invirtieron cierta cantidad ya multiplicaron su inversión y este entre otros proyectos este tokens que salieron aquí en Coinlist que también algunos subieron algo de hasta el momento algo de este de precio y este y lo compraron con la venta de token en Coinlist a muy bajo precio y ahora solo queda este esperar la fecha de venta aquí hay que estar pendiente del contador y este y también haber cargado este saldo a nuestra cuenta de Coinlist bueno muchas gracias por ver el video suscríbanse cuídense y que estén muy bien hasta luego saludos y que estén muy bien y que estén muy bien Gracias.